Gracias a las miles de mexicanas y mexicanos que nos dieron su confianza. Gracias a ti, seguimos creciendo en todo el país. Sembramos la semilla del futuro y no te vamos a fallar. Gracias, Tamaulipas. Gracias, Durango. Gracias, Aguascalientes. Gracias, Hidalgo. Gracias, Oaxaca. Gracias, Quintana Roo. Seguiremos trabajando para que México tenga una verdadera alternativa de futuro. Gracias, el futuro es naranja. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.